Hola, vamos a realizar el sorteo que propuse en AOMI Radio, en la radio que pertenece a la SEI, a la Sociedad Española de Ilusionismo, gracias a Javi y a Julio. Y vamos a hacer un sorteo donde el que gane va a ganar una clase de magia impartida por Juan Tamariz, nada más y nada menos, que hemos realizado durante las clases geniales del mes de julio y agosto en la gran escuela de magia Ana Tamariz. Así que, para ello, necesito una mano inocente. A ver, por favor, la mano inocente. Coge un numerito que pertenece al listado de alumnos, exalumnos, amigos, magos... ¿Solo uno, solo uno, solo uno? ¿Está? Sí. El número 27. Lo pongo aquí encima para que lo puedan ver que es verdad, ¿vale? El número 27 corresponde exactamente, exactamente a Mario Martínez. ¡No, no, Mario no! ¡Mariló Martínez! ¿Vale? El número 27. Aquí está, Mariló Martínez. Pues ella ha ganado una clase de magia impartida por Juan Tamariz, hablando sobre Hofstinzer, el mago vienés, en estas clases geniales que imparten Manu Vera y Juan Tamariz durante todo el verano. Y estas clases hemos estado hablando sobre Robert Uden, sobre Malini, son monográficos de grandes magos, impartidas por grandes magos, por magos geniales como Manu Vera y Juan Tamariz. Y qué más, espera, es que hemos hablado de Malini, de Robert Uden, de Slaidini, siempre magos geniales. Y, bueno, pues nada, ya me pondré en contacto con ella para que le demos esa clase de magia tan chula. Y nos vemos el domingo 23, si queréis, en Zoom, en la gala benéfica que estamos organizando desde Gracias en Acción, el Departamento de Actividades Solidarias de la Gran Escuela de Magia de Natariz. Y también nos vemos en AOMI Radio, en septiembre, con muchas más novedades. Y Manu Vera nos va a contar cosas muy chulas sobre los libros de magia. Y también nos vemos, si queréis, en los superdirectos de la Gran Escuela de Magia de Tamariz, en el YouTube Magia de Tamariz, el día 4 de septiembre, con el Mago Migue, y con la nueva sección donde los alumnos de la escuela también realizarán magia. Magia de alta calidad, como siempre, y en esta ocasión en septiembre con David Navarres. Y no me enrollo más, que un besito muy grande. Y que paséis un feliz día. ¡Chau!